Música Soñé que te casabas Con el hombre que siempre dijiste que nunca mirabas Lo peor es que al despertar tus fotos mirabas Música Y te vi con él, soñé que me olvidabas Que mi nombre ya no era palabra que tú pronunciabas Que cuando me veías en la calle ya no suspirabas Y ese sueño se volvió en mi realidad Tú ya no quieres saber de mí No te importa si vivo o si muero Rompiste las cartas de amor que te di Solo me quedé esperando volverte a ver Esperando volver a mirar la hermosura de tus ojos cafés Te voy a aprender A vivir de esta forma Sin ti mujer Los hermanos Chais El primo Saúl Soñé que me olvidabas Música Que mi nombre ya no era palabra que tú pronunciabas Música Que cuando me veías en la calle ya no suspirabas Música Y ese sueño se volvió en la calle ya no suspirabas Música Y ese sueño se volvió en la calle ya no suspirabas Música Y ese sueño se volvió en la calle ya no suspirabas